Dejó sin aliento a sus seguidores, Luigi Capaleta no para de sorprender a sus seguidores al compartir su día a día en redes sociales Y esta vez volvió a hacerlo al postear una fotografía tomada en Bacalar, Quintana Roo, donde luce su maquillaje, su escultural anatomía En la imagen se ve a la guapa actriz de Perfectos Desconocidos tomando el sol en un mini bikini que deja ver su maravilloso trasero La instantánea cuenta con más de 71 mil me gusta y 553 comentarios, donde la mayoría halaga que tenga una figura espectacular a sus más de 40 años De hecho, algunos le dijeron que parece la hermana mayor de su hijo Nicolás, quien tiene 20 años e igual que ella luce tremendamente atractivo